¡Hola chicos! Bienvenido al segundo episodio de Arte en tu Biblia. Yo soy Ana y... Gigi. Y bueno, estamos muy felices porque tenemos mucho para enseñarles. Incluso tenemos para enseñarles cómo hacer una extensión hoy en la Biblia y también cómo hacer el yeso. Así que tenemos muchas cosas nuevas para enseñarles y hacer arte juntas, o juntos. O juntos, exactamente. Así que chicos, el día de hoy prepárense, vamos a compartirles versículos que les van a quedar grabados en el corazoncito y vamos a disfrutarlo poniendo en acción nuestra creatividad. Yo particularmente voy a compartir el día de hoy Gálatas 5, del 22 al 23, que habla del fruto del Espíritu Santo. Y yo voy a compartir el Salmo 72, 1 que dice, espero en silencio delante de Dios porque Él proviene mi victoria. Y me gusta porque para las personas que a veces les cuesta esperar un poco, es un buen recuerdo para saber que Dios está en control. Definitivamente. Así que quédate con nosotras aquí y disfruta de todo el video. Y como pueden ver, ya estamos listas con nuestros materiales preparados. Tijeras, washi tape, acuarelas, marcadores y todo. Tenemos acrílicos y ahí como ven, estamos usando diferentes papeles. Y ahí está, creo que estabas haciendo como una maqueta de lo que ibas a hacer. Sí, ahí estoy como dibujando por fuera, haciendo como lo que le llaman el outline o las líneas de afuera de lo que iba a postear en la Biblia. Sí, para poder practicar, eso es recomendable porque cuando ya empiezas a hacerlo, no hay vuelta atrás. De hecho, hay algo que nosotros utilizamos que me llama mucho la atención y es que cada una va haciendo como su trabajo por su lado, pero luego como que nos quedamos mirando lo que hacemos. Y ahí como pueden ver, estoy tratando de secar la pintura blanca. Y estaba haciendo incluso una historia que nunca la posteamos. Nunca la posteamos, no sé si fue. Pero bueno, ahí como ven, ya pegué mi papel. Lo pueden pegar con un tape, un washi tape. Yo sé washi tape en esta, por fuera y por dentro. Y ahí estamos haciendo la maqueta. Creo que vos estabas pintando primero un layer de pintura blanca. También para también hacer como firme la página para que no se haga débil la página. Exacto. Para que no se rompa. Ahí empecé a dibujar la parte del esqueleto, como quien dice, de lo que iba a poner, de lo que iba a pintar en ese capítulo de la Biblia, en ese versículo. Y Ana, me llama la atención la técnica que estás usando. Se ve súper bonito. Sí, primero es como estabas haciendo vos. En vez de hacer la maqueta en otro papel, lo hice en el papel que estaba haciendo. Como ese papel se puede quitar, lo puedes hacer y repetir como es una extensión. Ahí puedes sí intentar de nuevo sacarlo y poner otro. Entonces hice la maqueta y después pinté un poco con un poquito de acuarela. Me llama la atención también el hecho, he dicho ya tres veces, me llama la atención, pero es que en verdad me llama la atención ver cómo utilizaste la cinta decorativa para añadir una página. Eso quiere decir que no necesitamos una Biblia de dibujo o lo que le llaman Bible Journaling para que puedan tener también su propia Biblia de pintura o de dibujar. Exacto. Si no puedes conseguir una Biblia con anotación, puedes conseguir una Biblia normal o una Biblia que siempre usas. También esto sirve para las personas que les da pena pintar sobre el texto, que es normal. Ponen una página de papel de color, puede ser un papel con otra decoración afuera que queda más bonito y le pones el tape por dentro y por fuera y ahí empezás haciendo la maqueta. No sé de dónde te fuiste, creo que te fuiste a... Creo que me fui a buscar agua. A buscar agua para hacer más acuarelas. Exacto. Ahí tenemos varios pinceles, tenemos acuarelas. Yo estoy pintando el borde de la puerta en color café, me doy cuenta que estoy ahí. Estamos súper concentradas, estamos trabajando súper rápido. Pero, o sea, pareciera que es súper rápido, pero en verdad nos tomamos bastante tiempo, sino que lo pusieron en cámara rápida. Acuérdense que lo más importante es divertirse y meditar en la palabra mientras estás haciendo la pintura. Es un buen método para quedarse ahí con un versículo y estudiarlo bien y pensarlo bien y aplicarlo a tu vida. Porque también no solamente es una expresión artística, sino un momento de meditación de la palabra. Exacto, lo podrías utilizar incluso para tu devocional. Yo a veces los fines de semana, cuando tengo un poco más de tiempo que no tengo que salir corriendo a la oficina o algo así, lo utilizo para ser mi devocional del día. Y particularmente ese versículo me llamó mucho la atención porque habla del fruto del Espíritu Santo y me gustó muchísimo porque mientras reflexionaba en eso podía ver de qué se trata en realidad el fruto del Espíritu Santo y cómo llega a nuestras vidas para hacer un cambio positivo y permitirnos a nosotros conocer el Espíritu Santo mucho más. Hablando de las técnicas, yo veo que vos estás mezclando ahí acrílicos. La pintura acrílica sirve mucho para hacer una pintura más sólida. Usamos también acuarelas, vi que estaba haciendo acuarela, pero es importante también por si quieres hacer algo que sea más sólido o un color que sea bien clarito, usar la pintura acrílica, la puedes mezclar con otro color o incluso con un poquito de acuarela para cambiar el color. Yo sí estuve utilizando más acuarelas que nada en este proyecto porque el papel era más frágil y también necesitaba que se seque rápido porque cuando lo cerras tienes que tener cuidado que no se pegue todo en la página y ese es todo un enchastre. Exacto. Ahora, otra cosa que deben tener en cuenta y es súper importante es que no necesitas tener todo esto. Puedes usar colores, los creyones de tus hijos, si tienes hijos o de tu sobrinito, de tu hermanito chiquitito o simplemente usar bolígrafos de diferentes colores o plumas de diferentes colores y te van a ayudar. Ahora, algo que también es muy lindo hacer es tener en cuenta que no necesitas ese tipo de secadorcito que es específicamente para secar pintura, sino que lo puedes hacer con un secador de cabello normal que tengas en casa y lo pones en la velocidad más suavecita o la más lenta y eso te va a ayudar mucho. Sí, no quemar la hoja, no quieres quemar la Biblia o la mente que no, entonces pones un poquito de warm y ya. Exacto. Ahora ya estamos finalizando, ya estamos poniendo el texto y les vamos a mostrar cómo quedó. Uy, esa página me gusta, Ana. Te quedó linda. Gracias. Chicos, y esto fue todo por el video del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y que haya sido supremamente inspirador para que tu creatividad se ponga en acción. Sí, para mí siempre es inspirador ver a otras personas haciendo arte, así que espero que sea como un incentivo para vos y para que puedas empezar a hacer esto no solamente con una Biblia de apuntes, pero una Biblia normal también. Claro que sí, te puedes inspirar en todas estas ideas y también obviamente que puedas compartir con nosotros todo lo que has hecho. Taggeanos y etiquétanos en hashtag arte en tu Biblia y nos taggeas en arroba cbs la voz. A esa es nuestra cuenta para que puedas obviamente mostrarnos todo lo que has hecho. Estaría buenísimo. Sí, nos vemos el próximo episodio.